Casi lo ganamos en segunda hora y la última también casi lo perdamos, pero no hay que seguir, así que yo creo que nos vamos a salvar. ¿Vos creen que el equipo se presentó en el primer momento? Sí, el tiempo manejaba más yo la pelota, como contuvieron más situación, y después cuando Ricardo empezó a hacer los cambios, hicimos la diferencia, fuimos al frente y yo creo que merecimos un poquito más. Pablo, ¿un punto que le sirve más a Ignacio y a ustedes? No, o sea, lo importante era no perder, yo creo que nosotros peleamos los tres puntos, porque como venimos jugando, pero bueno, hay que seguir así, seguir peleándola y ir al frente como estamos yendo hace cinco fechas que venimos a hacer las cosas bien.